vital drugs es un software diseñado para mejorar la seguridad vial y generar conciencia frente a los efectos negativos de las sustancias psicoactivas tanto sintéticas como naturales el jugador se enfrentará a tomar decisiones en un laberinto el cual tiene tres niveles de dificultad donde haciendo uso de las gafas que simulan los estados de alteración por sustancias psicoactivas deberá salir en un tiempo razonable con los menores errores posibles se identificará que las sustancias psicoactivas no les permiten a las personas ver la totalidad del entorno como se disminuye la percepción del riesgo y se altera la atención con vital drugs se entenderá como un bajo tiempo de reacción permite realizar las tareas diarias con seguridad el software vital drugs permite la personalización colocando el logo de tu empresa o entidad seguridad vital es cultura y tecnología para una movilidad más segura y responsable